Pura Diversión 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y muchos dicen bueno y que en el felpa Ponle play, ponlo igual, pa' flipen alerta Y si, criando las calles de sabaneta Con estilo prenda de gorra y patineta Ya tengo cara ya, y con buena edad yo vengo a hablar De mi y mi realidad, lo que mira felicidad Y espero ser honesto, aunque muchos no siguen más Permanezco fresco, lo que no está escrito Pero nunca es tarde, hoy estoy listo y parado No soy un cobarde, mi corazón larga Algo que se escucha el pipí No pongo a bombear cuando me saco más que un flip Cuando las dejas ansios, rapera está en el baño Hay mucho gola, en la calle hay mucho gallo Ya que me divierto, si me temen pletos Tengo la humildad, sigo llevándome los créditos Hoy empiezo una línea completa Otra oportunidad para cumplir mis metas Gracias a los que me abrieron las puertas Y siguen firmes, tengo o no tenga Conseguí un trabajo y dejé la esquina Quiero ser un famoso con la disciplina Volverme loco rodando en piscinas Hay mucho par, si te tengo la gasolina Si usted me ve por ahí, por el barrio Si usted te escucha, lo que sueno a diario No creas que nunca lo he visto También existe en mi itinerario Bro, mi silla tengo el cupo completo Es por mi familia que te mucho respeto Porque si quieres dejar huella por siempre Aun cuando no viva, me sientan presente Como dice el marra, vamos pa' la isla Como dice el chan, monstruos sin mente Como dice el taiguan, Dios le pague Como dice el toallo, vaca pa'l licor Y como dice el felpa, uno, dos, uno, dos Roo 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 Gracias por ver el video.